Yo me vestí, volvió otra vez, el zorro negro Macho canto, macho canto Qué triste estar enamorado de una mujer tan indolente Qué triste estar enamorado de una mujer tan indolente Y yo muriéndome por ella, y ella burlándose de mí Y yo muriéndome por ella, y ella burlándose de mí A esa mujer yo le di todo, no sé por qué ella me despreció así A esa mujer yo le di todo, no sé por qué ella me despreció así Dime mami por favor, por qué tú me tratas así Todo mi dinero es tuyo, no me abandones mujer Dime mami por favor, por qué tú me tratas así Todo mi dinero es tuyo, no me trate así mi amor Ay mira, mira quién llegó El zorro negro El zorro negro Yáncló, gózalo Qué triste estar enamorado de una mujer tan indolente Qué triste estar enamorado de una mujer tan indolente Y yo muriéndome por ella, y ella burlándose de mí Y yo muriéndome por ella, y ella burlándose de mí A esa mujer yo le doy todo, no sé por qué ella me despreció así A esa mujer yo le di todo, no sé por qué ella me despreció así Mami, dime por favor, por qué tú me tratas así Todo mi dinero es tuyo, no me abandones mujer Dime mami por favor, por qué tú me tratas así Todo mi dinero es tuyo, no me niegues tu querer Y mis amigos me aconsejan que olvide a esa mujer Y mis amigos me aconsejan que olvide a esa mujer Cómo yo voy a olvidarla, si ella me enseñó el amor Dime mami por favor, por qué tú me tratas así Todo mi dinero es tuyo, no me abandones mujer Dime mami por favor, por qué tú me tratas así Todo mi dinero es tuyo, no me trates así mi amor Dime mami por favor, por qué tú me niegas todo Todo mi dinero es tuyo, no me trates así mi amor Dime mami por favor, por qué tú me tratas así Todo mi dinero es tuyo, no me abandones mujer Dime mami por favor, por qué tú me tratas así Todo lo que tengo es tuyo, no me trates así mi amor